Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo video para el canal Gente, el video que traemos hoy nos lo pide nuestra amiga María Pilar Galar María Pilar, me pasaste este video por Whatsapp y dije vamos a hacerlo ¿Por qué? Porque como el otro día hicimos el video de SOS en Londres creo que era que fue tipo homenaje a Dennis Ten, ahora me mandaste lo que realmente sí es un homenaje a Dennis Ten entonces es lo que vamos a hacer, ¿a quién? A nuestro amigo Dimash cantando en el concierto de la gira Arnau homenaje en español a Dennis Ten, me imagino que dice en español será porque estará traducido no creo que sea que Dimash esté cantando en español porque hasta ahora no nos cantó en español si bien cantó ahí con el muchachín este que no me acuerdo ahora el nombre un poquito en español de Bésame, Bésame Mucho y esa creo que era así en un ensayito de estos que tuvo con Andrea Bocelli ahí me acordé con Andrea Bocelli pero lo que es una canción en sí en español todavía Dimash no nos cantó y todos los que hablamos habla hispana, los que hablamos en español estamos esperando que Dimash nos cante en español pero bueno, no hablo más, vamos a ir ahí, Dimash Arnau de Dennis Ten, homenaje en español lo sacamos del canal Dimash Kudaiberg en México Dears, de ahí sacamos el vídeo y dedicado para todos los Dears, para todas las Dears de nuestro querido Dimash para todos ustedes, vamos a pasar a la pantalla del vídeo y aquí estamos gente, aquí estamos, como leen por ahí arriba Dimash Arnau de Dennis Ten, homenaje en español dedicado para todos ustedes del canal Dimash Kudaiberg en México Dears para todos ustedes, dejo por aquí abajo el cartelito de ese canal dedicado para mi amiga María Pilar, dedicado para cada uno de ustedes ah y comentar, hoy a la noche gente, hoy a la noche, 23 horas, sábado, sábado, hoy 23 horas, hora de aquí a España, tenemos el directo gente, el directo en el que nos encontraremos ustedes y yo, para que hablemos, nos divirtamos y nos lo pasamos bien como en todos los directos gente, sin más, nos vamos a poner los cascos para disfrutar de la música de nuestro querido príncipe casajo Dimash, para todos ustedes, ya que de gente, SOS un terrícola angustiado que bueno, donde está, eh no lo había visto este sí 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 ¡Gracias! Pongo pausa un segundo gente, ¿por qué? Porque hoy lo tengo complicado, yo a veces voy moviendo mi cámara de un lado para otro para no taparlo a él cuando aparece por ahí por donde está mi cámara pero claro, ahora tenemos abajo el subtítulo gente, entonces eso me complica si en algún momento lo tapo, será un momentito nada más porque luego la imagen se mueve pero es que si lo pongo abajo tapamos la letra gente, pido disculpas por eso disfrutemos de nuestro amigo Mar, qué loco esto, que esté con la bola esa por ahí arriba no lo había visto esto en este concierto, bueno no vi este concierto, no sé dónde es porque Arnau era la gira, ¿no? Yo te juro, que jodí la vida ¡Avejé! si somos de primera gente de primera aguante platense para todo el mundo vamos para un segundo gente antes de que siga para un segundo antes de que siga de los conciertos saben que es lo que más me gusta lo que disfruta la gente lo que disfruta la gente en un concierto es que te muestran un montón de gente un montón de personas y cada una está con la cara asombrada mira este se está agarrando la cabeza o sea lo que disfruta la gente con los conciertos de Dimash es espectacular gente no veo la hora de que se acabe esta cosa que tenemos este bicho que tenemos que dicen para que Dimash venga a España gente porque necesito ir a verlo tanto yo como todos ustedes seguramente que vaya al país de todos espectacular pero es que es increíble lo que disfruta la gente bueno imagínense lo que disfrutamos nosotros viéndolo por así por la computadora por el ordenador imagínense estar ahí no pero bueno perdonen no para más ahí están en este vamos a ver vamos a ver vamos a ver Am I without what I mean Wish I could be more than just a cloud from the sky Wish I could be more than just a cloud from the sky Wish I could be more than just a cloud from the sky Wish I could be more than just a cloud from the sky Wish I could be more than just a cloud from the sky emocionante gente que de gente que hay dios mío lleno total alí alí a mídia a mídia el día sólo es que es el el En el final de la conferencia, en el final de la conferencia, nos vamos a hacer un duet. Pero no hay nada de la palabra de Dios. Diniz ha sido un talento, ha sido un talento muy fuerte. En la vida, 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 en la vida. El final de la conferencia, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. En la vida, 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 en la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Y el alimento, ¿cómo está el papel? Me alegro a todos. ¡Gracias por suerte! ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado la canción, que les haya gustado el video Otra cosa, siempre digo lo mismo Dimash, todas las canciones se interpreta totalmente distinta en todos los conciertos, en todos lados Esta versión fue espectacular, la verdad que sí Y nada más, ahora sí, nos despedimos Nos vemos hoy a la noche, gente, 23 horas hora de acá de España Nos vemos en el directo Espero que hayan disfrutado Suscríbanse al canal, denle al like, activen la campanita, dejen su comentario Compartan el video con todo el mundo Y nos vemos en el próximo video Gracias, gente